Música Hola, muy buenas a todos, que pasa chavales, soy Basu Y os traigo un nuevo video de GTA V Online Y esta vez amigos, como estáis viendo en pantalla Os traigo los resultados del sorteo que teníamos activo al canal, vale Para, por si hay alguien que no lo sabe Pues teníamos un sorteo activo de una cuenta hackeada de GTA V, vale Ya sabéis, pues que hago sorteos normalmente cada dos semanas, tres semanas, un mes aproximadamente Hago un sorteo de una cuenta hackeada Pues esta vez chicos, hemos sido bastante más gente que la última vez Hemos sido unos 70 y largos, creo Aquí estáis viendo un poquito, pues toda la gente que hemos sido Y la otra vez, pues fuimos unos 60 o por ahí, vale Estoy muy, muy contento como están yendo los sorteos Y ya sabéis que para participar, pues like, participo y suscribirse al canal Evidentemente Y bueno, antes de empezar, bueno, aparte de desearos muchísima suerte a todos Quiero deciros que en la descripción del video y en alguna pestañita por aquí Tendréis el video random de esta mañana, vale Que también os agradecería que me lo apoyarais Porque ya sabéis que el random siempre cuesta más de hacer, vale Bueno, ya no me enrollo chicos, ya tenemos los participantes aquí copiados Mucha suerte a todos Vamos allá Y aquí tenemos el ganador, vale Alberto Pastor Me pondré en contacto con él, vale Le mandaré un mensaje privado en Youtube Porque normalmente lo hago así Y nada más chicos Lo que os decía, vale Que agradecería mucho que me apoyarais Pues los videos de los sorteos Evidentemente Para más sorteos Y también los videos random Ya que cuesta más de hacer Y así daré variedad al canal Y nada más chicos Like favoritos Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima ¡Gracias!